Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a una nueva Nutritalk. Estoy muy contenta de darles la bienvenida aquí a mi consultorio. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y el día de hoy vengo para hablar con ustedes sobre algo que de pronto me di cuenta que hay bastantes ideas al respecto. La semana pasada, aquí en mi cuenta en Facebook y en mi cuenta en Instagram, subí un mini video que hice de hecho en TikTok, lo subí también por aquí, hablando de que no dejaran de cenar porque aún cenando sí podemos bajar de peso. No les quiero decir la controversia que se armó, sobre todo lo noté más, no tanto aquí en Facebook, pero sí lo noté más en Instagram. Y no se diga en TikTok, perdón, que me ando aquí arreglando, porque pues sí, tristemente hay demasiados puntos sobre este tema a favor y en contra. Me topé obviamente con todas las personas que están ahorita llevando a cabo el ayuno intermitente, pues que tienen que de pronto, bueno, dejan de, bueno, más bien dejan de comer a cierta hora, ya no cenan ni desayunan y vuelven al día siguiente, sobre todo cuando están llevando un ayuno de 16 horas. Como yo se los comenté, igualito que cuando hice la Nutritoc hablando sobre la dieta keto o cetogénica, honestamente yo respeto si lo están haciendo así, si les está funcionando, si está haciendo algo maravilloso en sus vidas, está increíble de verdad. Créanme que no es, esto no es con el fin de decir que están haciendo algo mal y que no lo hagan, no es por ahí y no, y no es con el fin de atacar en lo absoluto, al contrario, es con el fin de yo nada más darles los puntos del por qué no creo que sea necesario el dejar de cenar para ver cambios y para bajar de peso. Me interesaba como mucho retomar este punto porque creo que tenemos como muchas ideas alrededor de la cena. Mucha gente de pronto me dice, no, es que la verdad es que es lo peor, yo creo que no deberíamos de cenar porque todo lo que comemos lo vamos a acumular en la noche y se va a volver grasa y de verdad hay tantas cosas hoy por hoy allá afuera, sobre todo obviamente en redes sociales, donde nos hablan de que pues debemos de seguir cierta dieta o ciertas tendencias o ciertas cosas para que podamos en verdad ver cambios. Y yo creo que lo debemos de hacer más sencillo todo esto, lo que yo trato de enseñarles, lo que yo trato de compartirles, pues es casi casi regresar a lo básico, regresar a lo que hacían nuestros antepasados. Sé que para muchas personas es mejor el solamente comer en cierto horario, el hacer dos comidas a lo mejor, pero después de tantos años que llevo dedicándome a esto, prácticamente 20 años dedicándome a lo que es control de peso y en los nutrirretos estoy desde el 2014, ya voy para 7 años, les puedo decir que la experiencia que llevo viendo a tanta gente, los efectos que tienen, los cambios que tienen y el que estén llegando a sus metas de una forma súper favorable, a mí me permite darme cuenta que no es necesario llegar al punto de solamente comer en cierto horario y durante y hacer dos comidas nada más. Yo en lo que estoy a favor es en lo que sería una comida, digamos, perdón, hacer cinco comidas, estoy tratando de abrir aquí para estar viendo, si sí me ven, el estar haciendo cinco comidas al día, que ahí es donde la gente empieza así a brincar, ¿cómo cinco? y el estar espaciándolas alrededor de tres a cuatro horas entre cada una. Esto sería más que nada lo que yo recomiendo y lo que de hecho recomiendo dentro de mis retos, que es la manera en la que yo los asesoro, porque no doy consultas privadas ni particulares, es simplemente dentro de mis retos donde yo les enseño el sistema que yo manejo, les doy planes alimenticios, les doy recetas durante 21 días y de esa manera ustedes aprenden lo maravilloso que es poder desayunar, comer, cenar y comer además colaciones, que son comidas intermedias entre desayuno, comida y comida y cena. Entonces, bueno, pues muchos de los puntos del por qué mucha gente no quiere cenar y del por qué quiere hacer solamente dos comidas o tres comidas al día es por el gran temor a la insulina, que esto es uno de los puntos que sí se mencionan mucho en el no estar comiendo a cada ratito y lo que va a lo mejor en contra de lo que yo recomiendo. El estar comiendo de forma continua, a lo mejor cada tres horas, que es más o menos lo que yo hago, implica sí obviamente que va a entrar alimento, sobre todo si llega a ser un alimento rico en carbohidratos, como podría ser fruta, como podría ser pasta, como podría ser arroz, como podría ser, pues no se diga, donas, cosas así, todo esto son ricos en carbohidratos. Cuando yo consumo carbohidrato, este carbohidrato se va a absorber, se va a digerir, bueno, obviamente se digiere, se absorbe en el intestino y se convierte en glucosa. La glucosa, digamos, que es la unidad básica de lo que sería en sí el azúcar en sangre, ¿no? Y esta glucosa, pues no podría estar nada más ahí circulando, porque entonces si tuviéramos la glucosa elevada, ¿qué pasaría? Seríamos diabéticos, ¿no? Si empezamos y entonces se absorbe y sube la glucosa en sangre, pues obviamente cuando yo tengo estos niveles muy altos de glucosa, es cuando de pronto, pues mi cuerpo, mi cerebro le llega esta señal y lo que hace es mandarle una señal a mi páncreas para que produzca una hormona, así como, no sé, cualquier otra hormona del cuerpo. Y esta hormona, que es la insulina, es la que se va a disparar, también se va a producir, ¿no? En ocasiones se produce a lo mejor hasta un poquito más, ahorita les voy a decir en qué momento. Y lo que sucede es que una vez que entra la insulina, aquí estaba la glucosa, la insulina lo que hace es que lleva la glucosa dentro de mis células para que se utilicen como energía, para darle esta energía a cada célula de mi cuerpo, ¿de acuerdo? Obviamente esto suena padrísimo y así es como debemos de funcionar. La insulina es como el portero, es la que va a abrir la compuerta para que entre esta glucosa dentro de mis células. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo, por ejemplo, sobrepeso? Y esto es algo que se ha visto ya en varios estudios durante mucho tiempo, que las personas que tienen un cierto sobrepeso o pueden llegar a tener a lo mejor ya una obesidad, la cantidad de insulina que se va a necesitar para que las células se abran y se guarde la glucosa en sangre va a ser mayor. Sucede una reacción donde a mayor tejido adiposo, a mayor grasa, se produce mayor cortisol, que es la hormona del estrés, por ejemplo. Y esto produce que haya una resistencia a la insulina, ¿ok? Generalmente es muy común que las personas con sobrepeso tengan resistencia a la insulina. No se preocupen, esto es algo totalmente revertible. Pero también se puede llegar a dar que por nacimiento yo produzca mayor cantidad de insulina cada vez que se necesita porque hay glucosa dentro de mi sangre, dentro, bueno, dentro de mi torrente sanguíneo. Y entonces, a mayor insulina, cada vez que yo estoy teniendo estos niveles de insulina altos, así como es maravillosa la insulina para guardar la glucosa y que no tenga yo una diabetes, pues cada vez que yo también estoy aumentando la insulina, sobre todo a niveles más elevados porque hay mucha glucosa, esta también está haciendo que se llegue a guardar el excedente de glucosa que mis células ya no necesitan como grasa. Entonces, ¿qué sucede más que nada cuando yo estoy consumiendo demasiadas comidas muy altas en carbohidratos con muy poca proteína y muy poca grasa? Ahorita les digo el por qué esto no es lo ideal, ¿no? El que sea más carbohidrato que proteína y grasa, pues que yo voy a estar teniendo estas subidas abruptas a cada rato. Y por supuesto que no se recomienda estar haciendo tantas comidas con tantos, este, picos. Picos se refiere a estas subidas, ¿no? De glucosa en sangre. Ahora, ¿qué sucede? Entra la insulina, pero ¿qué creen que va a pasar con la glucosa? A veces entra tanta insulina que la glucosa tiene picos, pero hacia abajo. Y esto ya es una hipoglucemia. Entonces, me empiezo a sentir irritable, me empiezo a sentir de malas, siento que me falta. Voy y me como un chocolate, una galleta, un refresco, porque siento que estoy temblando. Me siento así como mi mente está como no viviendo la realidad, sino como difusa, ¿no? Y esto obviamente es porque tenemos una baja de glucosa en sangre, porque la insulina guardó en las células, obviamente también guardó en mis reservas, que sería en el músculo y en el hígado. Pero además, la glucosa que podía ahí estar sobrando, la guarda en mi tejido adiposo. O sea, como grasa. Sea fruta, sea tortilla, sea cereal, sea dulce, sea galleta, sea dona, lo que sea. Si fue demasiada glucosa, se va a terminar guardando como grasa. Muy, muy importante. ¿Ok? Ahora, algo que también es bien importante entender, es que no tenemos que llegar a esto. Eso es bien importante que ustedes lo entiendan y el por qué, aún comiendo cinco veces al día, inclusive la cena, como yo se los comento desde el inicio, podemos evitar que suceda esto y podemos evitar estar acumulando grasa y podemos no tener que comer solamente dos veces al día. ¿Cómo? Si yo en una comida, por ejemplo, en la cena, vamos a pensar la cena, y a mí me gusta mucho recomendarles cenar los Nutri Smoothies o los Smoothies, ¿no? Digamos que yo voy a meter fresas, ¿no? Voy a poner mi carbohidrato que van a ser fresas. Y le voy a poner una leche vegetal, y que sería, por ejemplo, de almendra, que es la que normalmente recomiendo. Y le voy a agregar ahí unas nueces, que sería grasa y proteína. Y le puedo en un momento dado agregar, si quiero a lo mejor, una toma de proteína en polvo, proteína vegana. A mí me gusta la Birdman, ¿no? Le pueden poner inclusive superalimentos. Le pueden poner avena, le pueden poner goji berries, le pueden poner linaza, le pueden poner chía. Y todo esto lo licuamos. Es obviamente una cena líquida, es un licuado muy alto en nutrientes, por eso es un Nutri Smoothie, porque es nutriente, es, perdón, nutritivo, tiene nutrientes. Y yo estoy combinando carbohidrato de la fruta, proteína con mi proteína en polvo, grasas con las nueces, con la chía, superalimentos, un poquito de, bueno, la leche de almendra, que no crean que tiene tanta grasa, no es tan nutritiva a lo mejor como una leche de almendra hecha en casa, pero bueno, digamos que nos sirve también, o agua en un momento dado. Y yo al estar mezclando mis tres macronutrientes, carbohidrato, proteína y grasa, no voy a permitir que la glucosa de la fruta me provoque una subida muy abrupta, ¿ok? ¿Por qué? Porque está comprobado que los alimentos ricos en proteína y en grasa no elevan la glucosa en sangre, ¿ok? Si yo como carne, como pescado, como huevo, como semillas, no voy a tener picos de glucosa en sangre, por lo tanto no voy a estar teniendo subidas abruptas de insulina. Lo mejor va a ser una cosita de nada por aquí, pero no voy a tener esas subidas si yo estuviera comiendo, por ejemplo, pues unas galletas, o me ceno, por ejemplo, un cereal azucarado, ¿no? O me como dos tazas de, o tres tazas de fruta solamente sin incluir proteína y grasa. Ahora, vámonos más en sí a la proteína. A mí me gusta mucho explicarles dentro de mis retos, y todo esto que les estoy explicando, obviamente, es lo que yo enseño dentro de mis retos, que es en sí mi sistema de balancear y porcionar. Nos ayuda, obviamente, a controlar la glucosa en sangre, si tenemos diabetes o resistencia a la insulina, nos ayuda a evitar la hiperinsulinemia, que es justo esto que les acabo de enseñar. Y además, quiero que sepan que hay una relación muy directa con el síndrome metabólico o el síndrome X, que es cuando tenemos presión alta, enfermedades del corazón, diabetes, obesidad, y también hasta cierto punto, cierto nivel de ácido úrico elevado. Cuando tenemos todos estos puntos a favor, tenemos un síndrome metabólico, y es muy peligroso, y sí tenemos que tratar de atacarlo. No se diga, obviamente, perfil de lípidos, donde el colesterol esté muy alto, el colesterol bueno esté bajo, el de protección, que es el HDL, el LDL esté alto. Esto también puede afectar, pero todo esto está relacionado cuando tenemos la insulina alta. ¿Ok? Muy, muy relacionado a todos estos padecimientos. Entonces, yo lo que quiero es estar produciendo suficiente insulina para guardar mi glucosa en sangre, en mis células, para tener energía, pero no estar produciendo de más para que no se termine guardando con mayor facilidad como grasa los carbohidratos cada vez que yo tengo estos picos. Y además... Creo que sí me están viendo, ¿verdad? Porque de pronto por aquí se... ¿Todo bien? De pronto me... Sí, todo está bien. Perdón, es que por acá vi que se paró y dije, ¡ay, ya no estamos! Pero ok. Y además, este, voy a estar utilizando... Perdón, voy a estar evitando estar guardando esta glucosa en sangre y estar, perdón, estar guardando esta glucosa como grasa. Se me fue. ¿Ok? Y voy a poder lograr bajar de peso. También eso es importante y ahorita les voy a explicar el por qué. Entonces, cuando yo combino carbohidrato con proteína y grasa, mis niveles de glucosa en sangre van a subir así. Obviamente, también van a subir igual los de la insulina, ¿no? Y entonces, van a bajar. No voy a tener hipoglucemia. No voy a estar bajando como acá. No voy a tener picos muy abruptos de glucosa en sangre. También muy importante, ¿de acuerdo? Y no voy a estar acumulando grasa a cada ratito. Porque además quiero que sepan que después de una comida muy elevada en carbohidratos, muy alta, y estar haciendo estos picos, al cabo de dos a tres horas, ya estoy guardando prácticamente como grasa. O sea, no crean que, bueno, pasaron unos días. No, en el mismo día. Si yo voy a un restaurante y entonces pedí una pasta y entonces pedí un postre y también comí pan y entonces vino y todo, una cantidad excesiva de carbohidratos. Y apenas, apenas me comí unos pedacitos de pollo, ¿no? O a lo mejor un poquito de carne. Pero la cantidad excesiva de carbohidratos, ahí estuvo. Esta cantidad excesiva, si no se utilizan como energía, si mi cuerpo no va y sale a correr y entonces se utiliza este carbohidrato, se termina guardando como grasa. Ahora, no quiere decir que ahora no coman carbohidratos, por favor, porque saben que yo estoy también en contra de quitar los carbohidratos. Los carbohidratos son maravillosos, mientras sean los carbohidratos limpios, reales, que vengan de la naturaleza. Las frutas, ciertas verduras como la papa, como el camote, como el elote, por ejemplo. Los panes integrales, como el pan Ezequiel o un pan artesanal integral. Las leguminosas, muy importantes. Entonces, no quiten los carbohidratos. Son vitales, sobre todo las frutas tienen muchos antioxidantes que nos están protegiendo contra radicales libres, contra el envejecimiento prematuro. Queremos mantenernos jóvenes y bellos. Vamos a comer frutas. Vamos a tratar de consumir por lo menos dos porciones al día. No se diga también, por ejemplo, la vitamina C. Ahorita está muy relacionada con la prevención para no contraer COVID. Entonces, sí tenemos que mantener el consumo de carbohidratos. Yo recomiendo un carbohidrato por comida, un equivalente, que es, por ejemplo, una taza de fruta, ¿no? Por ejemplo, fresas, papaya, medio plátano, una rebanada de pan o una tortilla. Todo esto sería un equivalente de carbohidrato. Tanto media taza de pasta, media taza de avena, media taza de arroz, ¿no? Y balancearlo, comerlo, con un equivalente de proteína, como podría ser un huevo o inclusive pueden ser dos en la comida. En el desayuno, comida y cena. Lo que cabe en la palma de mi mano con todo y dedos, por ejemplo, de proteína, que podría ser a lo mejor un filete de pescado, una pechuga de pollo, una carne asada, ¿no? Fíjense, cada quien va a medir su propia mano y eso es lo que van a estar comiendo. Si son niños, sus hijos serían obviamente pues la mitad. Su mano es más chiquita, aunque yo tengo mano pequeña. Pero un hombre va a comer una cantidad mayor. Entonces, obviamente esto se compensa en la cantidad de gramos de proteína que debemos de consumir al día. Yo recomiendo por kilogramos de peso, un gramo, si quieren ustedes mantener su masa muscular y no perderla, porque en la medida que estamos bajando de peso, que estamos restringiendo alimentos y calorías, también mi cuerpo puede llegar a perder músculo, sobre todo si no estamos consumiendo un poco de carbohidrato para obtener esta glucosa en sangre. El músculo, los aminoácidos, mediante un proceso metabólico, se transforman en glucosa. Entonces, sí se puede llegar a perder masa muscular. Tenemos que estar consumiendo un poquito de carbohidrato, no irnos al extremo de cinco tazas de fruta y ocho plátanos, ¿no? Pero sí un poquito y siempre balancearlo con proteína para no tener estas subidas abruptas. Entonces, recapitulando, sí pueden bajar de peso y cenando. O sea, no dejen de cenar para bajar de peso. Traten de cenar por lo menos una o dos horas antes de dormir. Que sus cenas tampoco sean muy pesadas o muy excesivas, digamos. O sea, no se vayan a comer ocho tacos, ¿no? Traten de cuidar sus carbohidratos. Si quieren reducir grasa corporal, si quieren llegar a cierta talla de ropa, porque a mí no me gusta hablar de peso, cuánto tengo que pesar. A mí me gusta hablar donde yo quiero mantenerme. Eso para mí es más importante, donde yo quiero estar. Y, por otro lado, sí buscar el no dejar de comer, el no querer solamente con el fin de bajar, quitar grupos enteros de alimentos, quitar comidas completas. Acuérdense que el desayuno también es fundamental, porque con este se rompe el ayuno nocturno. Dejar pasar a lo mejor un ayuno nocturno de 10 a 12 horas, con eso está excelente, para que todos los niveles en sangre, la insulina, la glucosa, todo regrese a lo ideal. Empezar su día con un nutrijugo, ¿no? En ayuno sería excelente, con frutas de bajo índice glucémico, manzana, naranja, pera. Pueden inclusive solamente media pieza, también se puede, no tiene que ser una pieza completa por persona. Y a partir de ahí, a lo mejor a la media hora ya hacer su desayuno, nuevamente balanceado, con proteína, carbohidrato y grasa, con porciones adecuadas, sin abusar, y a las 3 horas ya pueden hacer una colación. Esto es lo que a mí me ha funcionado, les estoy platicando mi experiencia después de 20 años de dedicarme a esto, de hacer los nutrirretos durante 7 años, y antes de los nutrirretos dar consulta privada. Es un sistema que se adapta a su vida, estén donde estén, de vacaciones, estén haciendo diferentes cosas, ustedes pueden escoger qué quieren comer, porque es por medio de equivalentes, por medio del sistema de equivalentes que yo lo manejo. Y dentro de mis retos, pues les enseño por medio de una lista como esta, esta yo se las doy, y por medio de mis balanzas, para saber cómo voy a balancear los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y de esa manera poder comer cada 3 horas y hacer 5 comidas al día. ¿Ok? Entonces, bueno, pues espero que toda esta información les haya resultado, les haya gustado, les haya servido. Les recuerdo que hoy es el último día ya para inscribirse al Nutrirreto de Abril, donde todo esto que les acabo de explicar, obviamente se los enseño durante 21 días, se vuelven súper expertos en mi sistema de balancear y porcionar, y ustedes aprenden a personalizar sus planes, a comer lo que quieren, no hay nada prohibido, todo está obviamente en las cantidades, en la frecuencia, y el utilizar este balanceo que es tan importante. Entonces, bueno, pues si gustan inscribirse, ya les dejé la información aquí en la descripción de este video, se llama ComeClean, con hipotiroidismo y baja de peso. Quiero que sepan que aunque no tengan hipotiroidismo, lo pueden hacer, porque les enseño el sistema, pero bueno, les puedo también dar como varios tips a los que tienen este padecimiento, de qué comer y de qué evitar, para que su cuerpo funcione todavía mucho mejor. No vamos a quitar medicamento, obviamente el medicamento es aparte, es importante que ustedes lo sigan consumiendo, pero les puedo enseñar como de la mano con la alimentación, pues que todavía vean mayores cambios, y que vean que bajan tallas, que bajan de peso y les va a funcionar. Igualmente para los que no lo tengan, también les pueden servir. Les mando muchos, muchos besos, si les gustó los invito a compartir, así es como más me ayudan, nos estaremos viendo muy pronto, y muchas, muchas gracias por haberlo visto. Pueden verlo también por repetición en mi canal de YouTube, Anutricional TV, y también seguirme en Instagram como Anutricional. Besos, que tengan excelente, excelente miércoles. Cuídense mucho. Bye.